Amiguitos de YouTube Yo soy Luis David Y soy Sisi Y bienvenidos a un nuevo video Amigos Estaba analizando una cosa super horrible Amigos Terminé una amistad que Mejor dicho, o sea no me convenía para nada Nada, le contaba las cosas a esa persona Y esa persona iba y las contaba Por otro lado, o sea de que me sirven personas Así, entonces decidí Uy no, bueno me hiciste pasar un momento Feito, si, pero porque no Transformarlo y hacerlo Un sketch para aquí Mi familia de YouTube Y recuerden que si son nuevos por acá se pueden suscribir En la parte de abajo y activar la campanita De notificaciones para que YouTube les avise Al instante cuando suba un nuevo video Y corran y vayan y lo vean Y se diviertan conmigo Bueno no siento más por esto Empecemos el video Analizándome en la cámara Me veo como del mismo tono Parezco con alguien de los Simpsons ¿Cómo era que se llamaba la ciudad Donde viven los Simpsons? Springfield O sea cuando alguien me diga Ay oye pero tú de dónde eres Estos ojos de dónde son Yo digo Soy des Springfield Estoy alargando muchísimo la introducción Entonces que empiece el video ya No puedo guardar tanto tiempo este secreto Me estoy haciendo muchísimo daño mental No puedo No puedo Voy a llamar a Bartolomé Qué mal mi perrito Hola Luisísimo Un labarto Lo me Ay no Imagínate que me siento súper mal Súper mal Y sea algo que considero muy malo Yo no soy una persona así No sé qué hacer Está bien Es muy difícil para mí decir esto Pero Y se trampa en el examen Si me lo juras Un secreto entre los dos Sí Y así quedo súper súper Más descansado Ay no Terrible Tranquilo De mí no va a salir nada Yo voto esa llave Ay vale Gracias Qué gran amigo eres Muchas gracias Chao Ay la que se le armó Hola hermano Creo que hoy te toca el aseo Y hacer mi tarea Eh Tu amiguito Bartolomé El del cabello largo Súper guiso Me dijo que hiciste trampa en el examen Entonces haz lo que te digo O si no le digo a mamá Bartolomé no puede hacer eso Qué sapo Qué sapo Yo voy a eliminar de Twitter De Instagram De Facebook Ay no De todas mis redes sociales No No puedo creer que me haya traicionado así No lo puedo creer No lo puedo creer Está bien No puedo hacer nada más Que oprimirme a tus órdenes Para que mi mamá no sepa Mal hermano Yo voy a hacer el aseo Adiós Dos horas después Aló Hola mamita Mami no Yo no copié No Bueno nos vemos acá Sacracio Cómo es posible que mi mamá ya lo sepa Y te hice el aseo Y tu tarea Lo cierto Solo quise darte una lección Para que seas honesto Y no hagas trampa Y te juntes con Mejores personas Aunque ya me he defendido En el video de Caso cerrado Que si no lo han visto Está aquí arriba Lo dejo Y Pues eso te quería decir Lo siento Definitivamente No le puedes contar las cosas A todo el mundo Asegúrate con quien guardes tus secretos Por ejemplo Yo lucísimo Solamente le cuento mis secretos A mi mamá O si no a Dios Nos siento más por este video Nos vemos a partir de una semana Hasta si Adiós Adiós Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.